Si te gustan los libros y quieres conocer nuevas formas de disfrutar del placer de la lectura, quizá te interese conocer Kindle, nuestro e-reader más pequeño, ligero y asequible. Lo primero es su pantalla de ink de alto contraste que se lee como en papel, sin reflejos, incluso a plena luz del sol. Podrás ajustar fácilmente el tamaño de letra y elegir entre varios estilos de fuente para crear tu experiencia de lectura ideal. Y como siempre querrás tener algo a mano para leer, Kindle es más ligero que un libro de bolsillo y su batería dura hasta un mes para que puedas llevarlo contigo allá donde vayas. A pesar de su reducido tamaño, Kindle puede contener más de 1.400 libros que se almacenan y sincronizan con la tecnología WhisperSync para reanudar la lectura en el punto exacto en el que la dejaste en todos tus dispositivos. Cuando hayas terminado de leer un libro, utiliza el wifi integrado para descargar uno nuevo en menos de 60 segundos. Ahora una tarde en la cafetería, no tiene por qué terminar cuando lo hace el libro. El siguiente está a menos de un minuto. Y dado que Kindle ha sido diseñado para disfrutar más de las buenas lecturas, también es ideal para atraer a los lectores más jóvenes. Su diccionario integrado ayuda a niños de cualquier nivel de lectura a enfrentarse a nuevas palabras y mejorar su aprendizaje, mientras los controles paternos te permiten decidir a qué contenido pueden acceder. En cuestión de libros, opinamos que cuanto más asequible sea leer, más historias y autores podrás descubrir. Por eso te ofrecemos más de 8.000 títulos por menos de 6 euros. Además tenemos promociones cada día, con las que puedes conseguir grandes títulos a precios increíbles. El nuevo Kindle, el regalo perfecto para todos los amantes de la lectura que hay en tu vida, incluyéndote a ti.